Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el limbo porque se bota Y yo pues llego aquí con esta nota, la miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita, le mete el limbo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y testita, nalga y testita Y tú, ya tienes 18, entonces estás en ley, quiere pasarla entre montañas de calle Y que el librete es a la 16, ok, andamos en el tambao con estos fichales güey Es que tú eres una maldita desgracia, como dice Celia Cruz con la banda colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada y se le marca y llama el tau a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda, te guardo el silencio y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a dar claro mami, no es pa' que te ofenda, pero con ti quien me joda no asume y ascienda Y no se chica, ya que pensando, porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estás choqueando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como le mueve esa manchachota, me echó en la limba vos que se bota Y yo por te aguantí con esta nota, la mire y rebotan, 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 rebotan Rebotan, 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 rebotan Ese booty rebotan, 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 rebotan Rebotan, 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 rebotan Rebota el culo No pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare, no pare, no pare No pare, 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 no Cuando tu llama te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tu llama te responde Mami, te llamo callao Pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien No te cuento a cambiar No te cuento a ganarte No soy mal acostumbrado El cuerpo junto al niño siempre acaramelado Tócame, bésame, estoy envidado Siéntate que no vas pa' ningún lao Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tu llama te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tu llama te responde Ella quiere látigo Pídame látigo Ella quiere látigo Pídame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Ella quiere látigo Pídame látigo Ella quiere látigo Pídame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Voy a dar donde tra, 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 tra. Si quiere, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puede imaginarme lo que está haciendo, si la broma lo hace por mí tranquila. Pasar tu mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que él haría. Puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. ¡Gracias! 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 Gracias.